Ante el aumento en casos de violencia de género, que en muchas ocasiones llegan al extremo, llega a incrementarse la estadística de feminicidios, ha sido creada una fiscalía especializada en esta materia, aquí en el estado de Nuevo León. En lo que va de este 2018, en Nuevo León se han cometido 25 feminicidios. En ocho de esos casos ya hay personas responsables vinculadas a proceso. Resolverlos y procurar justicia en su totalidad será la labor que ahora tendrá que lograr Leticia Platas Gómez, quien fue nombrada fiscal especializada en feminicidios y delitos cometidos contra las mujeres. Es un tema que requiere prestarle atención en todos los sentidos, desde la infraestructura, desde el personal con el perfil adecuado para trabajar en el mismo y sobre todo tener la capacitación adecuada y preparación y sensibilización para tratar el tema. La fiscal aseguró que el personal cumple con el protocolo de investigación de feminicidios, tal y como lo establece la ley. El artículo que nos refiere el Código Penal, que es el 331 bis, nos refiere cuáles son las características específicas que el Ministerio Público, que está a cargo de la investigación, debe tomar en cuenta al momento de iniciar una carpeta de investigación. Desde el momento, todas las características del lugar del hecho, donde se haya encontrado el cuerpo, los antecedentes de las víctimas, el antecedente o la información, la identidad del presunto. Si hubo una agresión sexual previa en el día del evento, que exista alguna relación afectiva con la víctima y victimario, que hayan realizado actos degradantes, infamantes en el cuerpo de la víctima, que el cuerpo esté expuesto en la vía pública. El reto no es sencillo, considerando que en el 2015 hubo 17.062 denuncias por violencia familiar, en el 2016 17.773, en el 2017 17.175 y de enero a marzo de este 2018 3.468. Aunque no todas las víctimas son mujeres, sí en la mayoría. Se están analizando todos y cada uno de esas, ahora sí, que cantidad que tenemos precisamente para evaluar y saber específicamente dónde debemos apoyarnos más con personal o dividirlos por las especializaciones de acuerdo a los delitos que se requieran. La fiscal informó que las 49 unidades de investigación están disponibles. Si requiere hacer una denuncia, se puede comunicar al teléfono de orientación 2020-4100. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.